Permítanos ser los primeros en darte la bienvenida a Shadow of the Tomb Raider A morir, venga, esto como si fuese un Dark Souls igual Latidos de corazón, empezamos pochos También de volúmenes y demás y algo que te fastidia Marisa ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a estabilizarlo! ¡No hay paracaídas! ¡Lo sé! Amigos del anterior Papá con nosotros aquí también a la muerte otra vez ¡Hay que soltar! ¡No me jodas! ¡John, hay que hacerlo! ¡Estás muy locas, Lara! ¡No tenemos elección! ¡¿Quiénes saltar de este avión?! ¡Ya no! Creo que no saltar ya no es una opción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! Creo que en el vídeo que te vuelvo a ver mis gameplay de esto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eh, puf, ostras Si queréis Si queréis Si queréis Podéis llevar un conteo De las veces Que Lara se es mocha Por mi culpa ¿Vale? ¡Jona! ¿Estás ahí? No van a ser pocas ¡Joder! ¡Mierda! Lara, ¿estás bien? ¡Jona, estoy aquí! Un poco atascada Ah, una roca me ha atrapado No te muevas, buscaré ayuda No, estoy siguiendo a la trinidad No quiero llamar la atención Voy para allá No tardaré mucho No, 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 doj ¡Oy! Hace dos días de esto, ¿eh? Tienes la pierna como por la pierna. Quizá por aquí. Vale, a esto ya lo estamos moviendo nosotros. Sí, tal cual. Ya no le duele la pierna. Vale, pues se ve que lo pierdes. No te metes en unos huevos, ¿eh? Sí, sí, ha saltado el avión por nosotros, pero bien. ¡Uy, la trinidad! Sí, sí, no es un recién llegado. Vale, vale. Eh, no. Mucho texto. Vale. Y este es el mapa. Vale. 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 Lo de correr de momento va a ser que no. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Hasta el momento es igual que en el 2. Y si no recuerdo mal, que en el 1. Madre mía, Lara. Más fuerte que el vinagre, ¿verdad? Toma ya. Más bonito incluso que el anterior. Es hacia arriba, seguro. Más bonito a las vistas. Jonah, ya estoy. Estoy entrando. Casi he llegado. Perdona por no esperarte. Ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Qué hija malosa que ha llegado antes que nosotros! Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le echo un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No creo que esté antes. ¿Pero quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Si no me hubieras arrastrado todavía estaría sacando fotos. ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma. A ver si la fecha tiene algo que dar. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. Y haces bien. Gracias. Es lo menos. ¿Verdad? Cozumel, México. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario. ¿Quién sabe? Más de una vez es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas. Viven en el Amazonas. Y después... Y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. ¿Entonces al suroeste desde el Amazonas? ¿Brasil? Perú. Perú. Vale. Esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. No te importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de dos mil años. Antaño, el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muéstramelo. Lo has oído, ¿no? Con la violencia con la que han lanzado las monedas que han terminado en la mesa de al lado. Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Mezclémonos. Que no llamas la atención, me han dicho, Lara. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Que los matase a todos, supongo. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos, debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonah. Qué hermoso paisaje. Oh, con toda esta comida me rugen las tripas. Deberías haber comido algo. Estaba muy nerviosa. Como siempre. Los jóvenes no saben nada de la vida. Eso dicen. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. A tope. A tope con la señora. Aquí no podemos avanzar. Bueno. Vamos a un pasito lento. No nos dejan correr. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. Y ya está bien. A ver, chaval. Mire. Para mi papá. Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Precieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Vamos, yo que sí. Bien. Aseguraos de que no me sigan. Pesamos mal. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descanse en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... ...nos protegéis. Nos vemos. Yona, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Yona es un superviviente y un buen amigo. Lo conocí hace años en mi primera expedición a bordo del Endurance. Me hizo reír la primera vez que hablé con él cuando me llamó Pajarito. Hemos vivido muchas cosas desde entonces y después de que perdiera el contacto con Sam, mi mejor amiga, Yona siempre ha estado ahí conmigo. Me acompañó a Kittes y me ayudó a encontrar la Fuente Divina, el artefacto que estaba buscando mi padre cuando lo asesinaron. Eso es el dos. Tras destruir la Fuente Divina para evitar que cayera en manos de la Trinidad, Yona me ayudó a darles caza, célula por célula. Cuando terminé de descifrar las notas de mi padre, Yona pensó que Cozumel era el mejor lugar para comenzar. Al principio no lo creí, pero tenía razón. El yacimiento de Cozumel era el único que encontramos que no estaba destrozado. Ahora sé por qué. La Trinidad sabe que falta una pieza del rompecabezas, Y tengo que descubrir cuál es antes que ellos. Igual que en el resto se puede dar vueltas. Vale. Vale. Oh, Dios y a piada. Lo siento. No puedo interactuar con esto. Cosas. Plantas medias. Oh, hay más cosas. Esto me hace pensar que me he dejado muchas otras cosas. Pero bueno. Vale. 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 Espero que yeah. Estaba buscando los cócteles molotov. Y ahora estamos preparando... Lo siento. ...todo. Esto es para... ¿Has contactado con el alto consejo comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenerlos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Clara. Sí, te he oído. Tengamos cuidado. Le dices... Hacenos de Myron Riders. Va a estar tenso esto. Sí, sí. Disculpe, señorita. Culpa mía. Se me oye bajito, pero ¿esto qué es? Solucionémoslo. ¿Qué juego se oye más alto? Vale, lo cambio. Eso lo puedo bajar, lo puedo bajar desde aquí. Esto lo voy a dejar tal cual. Vale. Ahora a mí me debéis escuchar un poquito más alto. Y... Esto lo vamos a bajar un poquito. Vale, a ver, ¿ahora qué tal? Se escucha más bajo el juego. Está marcando en rojo gente ya, eh. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente, Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Ese señor se está dando la vuelta mucho en medio. Llena, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Iré por el callejón, pero el único camino que tienes es ponerte detrás de este señor. Ah, no. Decía yo, digo, a ver. Iré por el callejón pasándole por encima a este señor que ya sospecha. Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Mola porque ya te temen como si fueses una asesina consumada. Lo cual es razón. O sea... Sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos... ¿Me has oído? ¿Y bien? Vale, la encontrarán. Vale. No quiero que entre nadie allí. A ver, si no tenéis un poquito de trasfondo, yo os cuento el contexto. La Trinidad es una organización ultra religiosa de gente muy malvada que tiene como objetivo encontrar artefactos míticos de hace mucho tiempo y hacerse con la dominación mundial y demás. Lo típico de las organizaciones criminales de gente malosa. El padre de Lara Croft, el señor Croft, aparte de ser millonario, era encargado de hacer estas movidas, de buscar cositas, arqueología de esta intensa y, por supuesto, le asesinaron porque sabía demasiado y no tenía que saber tantas cosas. Hola, ¿qué tal, señor? Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. O-o-ok. Y, bueno, pues el tema es que en el uno y sobre todo en el dos... No pasa nada. Ven, Juan. ...les das pal pelo a los señores de la Trinidad. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave para la siguiente fase. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Vale. Mejor, primero estaré más a la torre. Está muy guay. Han estado regalando... Bueno, han regalado prácticamente todos en Epic. Pero estoy jugando en Epic. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Sí, sí. Tarde de irse a la señal de objetivo, ¿eh? Jueguico. Vale. El doble salto de siempre. Uf, se lo ha dicho. No, de Steam no. De Epic. De Epic. De Epic. La Epic Store. Vale, vale. Bueno, por lo menos vamos armados para matar. Bien. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Interesante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No, no, por favor. No compliques las cosas más de lo necesario. Es culpa tuya. ¿Vas a terminar de una vez? Quieren que volvamos enseguida. Pues eliminación sigilos. Soy funcionario del gobierno. Tengo que estar aquí. Ya no. Señor arqueólogo jefe. Tu empleo ha dejado de existir. No, por favor. Ese señor ha tenido un percance ahora también. Un accidente. Se ha tropezado con una flecha. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios. Debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Eh, eh. No, no. Eh, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no está el cuerpo? No, no. Yo quería mi flecha. Acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Ah, ahí hay el cuerpo. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención. Todos preparados para la operación apagón. Ya podemos sprintar. Debería examinar esas ruinas. El juego, por lo que estoy viendo de momento, asume que te acuerdas de cómo se jugaba la anterior. Debería examinar esas ruinas. Que sí, te he oído la primera vez, Lara. Verás, debería examinar esas ruinas. Muchas cosas que recoger. Debería mirar en esas ruinas. Exacto. Sabía yo. ¿A qué tendríamos que mirar en esas ruinas? Gatear por paredes. ¿Quién no ha gateado por paredes alguna vez? Arriba el parkour. Flechas evaporan cuerpos. Te creo. Vale. No me gusta que cambie la cámara así cuando le brota. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar allá abajo. Y lo sabe esta muchacha. Pues, pues, sí. Tengo que llegar abajo. Le han dicho que estaba cerca y ya sabe dónde es el cerca. Ya sabemos dónde es. Vale, ahí vamos. No, 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 no. Madre mía. Rappel. Rappel. ¿Cómo? Eh. Bueno. Supongo que sí. Vale, debería funcionar. Ah. ¿Y ahora qué? Ah. Oh. Oh. ¿Nos mataremos? Yo le doy. Uy, 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 uy. Qué tenso, señores. Epa. Eso se va a caer. Vale. Madre mía, cómo le gusta esta chiquilla, creo. Aquí al comandante Ló. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Oye, lo del rappel está muy bien pensado. Esto en el 2 no está. Cuidado, cuidado. Ala, cuidado. Échate para atrás, anda. No hay nada aquí. Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver. Critico con perfección, ¿eh? Es británica tiene experiencia visitada en el British Museum. Tiene que andarse con mucho ojo, ¿no? Sí, la forma de entrar es súper accesible. Yo creo que esta gente... Venía aquí de excursión todos los días. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Si no he contado mal, creo que van seis veces que dice mierda en lo que llevamos de juego. Vale, ¿y ahora qué? Siete. Fantástico. Te podrás columpiar, supongo. Esto es pan comido. Vale. Esto es pan comido, dice. Ay, qué sobrada eres. Vale. A ver, a ver, a ver, a las cornisas. Vale, ¿cómo se nos hace hacerlo? Yo me suelto y luego me... La estatua mira hacia esa cueva. Me han hackeado la radio, pues. Porque Yona sabe... Sabe radio. Yona. Siete más una mía, vale. Supongo que habrá que hacer... Rap, el Nesca de Rap 5. O sea, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Le vamos a intentar... No, no. Pues no, si es hacia abajo, es hacia abajo. Vale, ¿me podré columpiar también para atrás para adelante? Ah, pues sí. Muy bien. Hay que mantenerlo, vale. Esto es nuevo, ¿eh? Es aquí. Bien. Ahí, el arco. Yona, estoy entrando. Quizá pegamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Esta seta se puede coger, ¿ves? Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Tiene cositas. No se podrá leer como en el 2. Sí. Las tallas de este monolítoma ya están demasiado deterioradas para leerlas. Son setas curativas. Se, 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 se. Supongo que efectivamente tirón con cuerda. Ya os digo, estos tienen muchas cosas parecidas al 2. Y yo creo que dan por hecho que te sabes cosas. Uy, las trampas. Vale. Qué mal. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Trampita al suelo. Vaya. Qué detalle. Pero no decías que esto estaba inundado siempre. O que está todo lleno de ratas. Eso digo yo. Brillan objetos de agua. Calabozos. Eso sí que es nuevo. Uf, qué mal. De momento no quiero hacer eso. Me gustaría... Si puedes subir por algún sitio, es seguro. Oh, moneditas enterradas. Ole, ole. ¡Scavens! ¡Ah! Ya tenemos un puntuabilidad. Madre mía. Estamos OP, chavales. Sí, le estoy pegando leches a una pared porque... Esto me recuerda al Dark Souls y al Elden Ring y aquí hay que pegarle a las cosas por si acaso. Ah, en realidad no hay que pegarle a las cosas, pero yo que sé. Por ahí hemos entrado, pues nada, para el agua. Vale, control... Va a ser un poco tenso esto. ¿Nos ahogaremos por coger unas cosas del suelo? Está mucho, está aguantando mucho a la respiración. ¿Esto es el mismo camino o sí? Y vamos a ver. Ah, que cabes por aquí. Se agradece esto, sí. Uf, el sustito. Es la morena que te asusta. Sube. Ay, qué angustia. Encima te tiran piedras. Qué mal todo. No es recomendable para gente con claustrofobias y demás. Sí, estoy dándole a la E como si no hubiera un mañana. Vale. Joder. Joder. La agonía. ¿Eh? Es Carmen de Morena. What the fuck, Carmen de Morena. Por favor. Uf, qué calor me ha entrado de repente, madre mía. Qué angustia. Todo mal. Bueno, no nos hemos muerto todavía, ¿eh? Debo encontrar el templo que busca Domínguez. De momento lo que tienes que hacer es no morirte, hija. Falta equipo. Ya estamos. Ya estamos con el falta equipo. Cómo odio eso. Epa, trampita. Pues muy bonita la lanzas. No parece que haya nada abajo. Oh, mira, la pirámide. Ole. Una morena que asusta, Carmen de Morena. Jona, lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Ya me imagino. Uf. Vaya. Meneillos. Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Como siempre. Ya veo. Están causando temblores. Hay una pirámide. Voy a subir a la cima. ¿Tengo que saltar a eso en serio? Dios, qué mal, tú. Vale, ya la tengo que subir a eso. Dale. Oh, mira, maderitas. Ole, pa'l cuerpo. ¿Esto es aceite? No, esto es un reliquio. Lara, ¿cómo va todo? Bien. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Tengo que subir esa campana como sea. Bueno, ya empezamos con los puzzles, chavales. Tengo que subir esa campana como sea. Cualquier ayuda ya. No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. Ok, Lara, empezamos mal. Vale, la idea es que podamos empujar esto para... Vale, ese sonido suele significar que lo hemos hecho bien. Sí. Ticli. Ok. Madre mía. Ahí va, ahí va, ahí va, señora. Vale, mejor. Uh. Hemos visto un algo. Vale, este puesto es para tirar... Ah, ahí arriba. Vale. Hay muchísimas mecánicas que son igual que el 2, eh. No, no me molesta, al revés. Me parece genial. Que te ahorren tener que volver a aprenderte cosas nuevas. Ah... Y seguramente aquello sea para volver... O sea, para explorar otra zona. Morales. Ok. Dios, qué buen ojo tienes, hijo. Más trampadas. Yo me quedo con la duda de aquello, eh. ¿Creéis que si le doy lo ata? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, 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 no. Es un poco creativo con la trampa, ¿sí? Son todo lanzas. Lanzas everywhere. Verás, no tengo sitio para tus movidas. Me va a decir ahora. Míralo, verás. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. O sea, con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Oh, oh. Cofre del tesoro. Eres inhábil. Ok. Joder, que me digáis esto. Y no lo puedo abrir porque no tengo con qué abrirlo. Un plástico. Una ganzúa. Ok. Y esto es lo que a mí me da rabia. Que luego el juego te pide que rehagas partes. Porque luego te dan el equipo que necesitarías ahora. No me gusta. Eso no me gusta. Eh, ¿qué dices? Juego. Es mentira. Le estaba dando tranquilamente a la E. Falso. Bueno, primera muerte, ¿vale? Ahora sí, ¿no? O sea, antes no. Ahora sí. En fin. Estos escombros quieres destruir. Vale. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Vale. Y eso está ahí. Vale. No lo entiendo muy bien. Pero bueno. Efe aventurero son ganzúas totalmente. Si fuera MacGyver te la haría con un chicle. Pero es Lara. No lleva ni un gancho en el pelo, ¿no? Lleva un cuchillo de combate. Lleva uno o dos piolets. Lleva un arco. Pero no lleva una miserable ganzúa. Vale. No era esto. Ah. Tengo una idea. Creo. Uff. Vale. Hay que hacer girar esto entonces. Vale. No. Para el otro lado. ¿No? Sí, creo. Pues si yo ahora hago así. Y tiro de esto. Claro. Lo cogemos con carrerilla. Lo soltamos de golpe. Y petardazo. El British Museum piensa que es una desgracia para la corona británica. Por supuesto. Esta muchacha. ¿Dónde va sin ganzúas por la vida? ¿Por qué no roba en condiciones? Y si ahora soltamos esto. Que deberíamos poder soltarlo con un cuchillito. Y... ¡Ole! ¡Tasca! Supongo que es lo que queríamos hacer, ¿no? Sí. Vale. Más 100 de experiencia. Pues oye, me parece muy bien. Vale. Entonces... A ver... Ah, no. Eso es lo de antes. Uf. Vale. Menos mal que le he dado por instinto a la E. Porque si no... Pa'l suelo nos íbamos. Uf. Qué pinta de... Ay, ay, ay. Que nos caemos. Qué pinta de cosa interactuable tiene eso. Madre mía. Te maldicen de los arqueólogos, ¿es arqueólogos? Lo está cargando todo. Suele. Suele cargárselo todo, sí. ¿Jonah? Sí, aquí está. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice... La caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulcán. Joé. El dios de la creencia. Eso busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Qué maravilla. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra. Pero las estrellas están descolocadas. No está haciendo ella, ¿eh? Si se equivoca, es cosa suya. Yo de pequeña quería ser arqueóloga. Menos mal que al final, ¿no? No se me da bien el parkour, asesinar, robar, sigilo. Ni ser británica. Como hemos comentado antes, no eres británica. Tampoco eres japonesa. Cógela antes de contarle nada a Jona. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. Tú cógela. Y luego ya hablas. No debe caer en manos de la Trinidad. Vencemoslo bien. Mierda. Lara. Guardias de la Trinidad. Y para Saka. No, pero así no, hombre. Levántala. Y ahora cuando se viene, la destrució. Lógicamente. No has visto ninguna película de Indiana Jones. Nunca. ¿Qué he hecho? Pues liar la parda. Mierda. Jona, dirígete a una zona elevada. Oh, no. La has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, empieza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Me encanta que ahora sale además de la manera más normal del mundo. O sea, míralo. Sale en mitad de su instalación. Y ya está. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Pero yo no quiero permanecerme escondida. Claro, yo quiero asesinar a este señor. ¿Y robarle? ¿Cómo va esa bomba? Va, va. Va. La bomba va. Va genial. No te preocupes. Responde. ¿Has terminado con esa bomba? Sí. Sí, sí, sí. He terminado, he terminado. No te rayes. Ayúdame a preparar las luces. La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Como veis es gente maravillosa. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Mira, yo no voy a esperar particularmente. Mierda. No. No, no. Que no, que no. Que no, que no hables. Bueno, bien. Ah, había cosas para hacerlo todo en plan super sigilo. Bueno. Bueno. F. Sí, descubriréis que siguiendo la norma. Si las cosas se pueden hacer sin sigilo y se hacen un poco más deprisa. Van a ocurrir. Qué majo, ¿no? Este señor. Debo darme prisa. Venga, vamos a deshacernos de los cuerpos. Tú, monitoriza la emisora de la policía. Avisa cuando informen de los disparos. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero todo listo para cuando lleguen aquí. Malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. Sí, llevaban mucho intentando descubrir nuestras intenciones. Qué gratuito, ¿no? Espero que mereciera la pena. Malditos arqueólogos. Los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Ostras. ¿Vais a morir todos de una manera más horrible? Mira, tú el primero. Arfamento base. Aquí, líder gama. ¿Dónde están los refuerzos? Pregúntale a este. Ah, no, espera. No me vengas con tonterías. El sitio está asegurado, pero necesitaremos... No, no, no. No, no. Voy para allá. Campamento base a puestos de avanzada. Responde. Tú tampoco. Puesto de avanzada, pero me recibís. Cambio. Ja, ja. Zangemos esto. ¿Dónde se metió ese señor? Será mejor que te rindas. Señor, ¿por ahí se ha escondido? Ah, no, está ahí. Ah, que no tiene ni idea de dónde está. No puedo permitir que me pille desprevenido. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Domínguez la quiere viva. Pues no creo. Está matando a los nuestros. Mierda. Recibido. Objetivo. Equipo en filo. No odio los alecántos. Eh, what? What? ¿Por qué de repente me han dado un...? ¿Pero qué? Nos hemos ocultado. No saben dónde estamos. No, no saben dónde estamos. Ah, mierda. ¿Eso es todo? ¿Te puedes hacer? Esperad. ¿Dónde cojones? Queremos asegurarnos de que siga ahí. Vale. A ver, podríamos hacerlo un poquito más rápido y más violento, pero yo creo que así va bien también. ¿Eres consciente de que no tienes ninguna posibilidad? Discrepo. Croft ha regresado. En mi posición. Discrepo, señor. Será mejor que empieces a correr. Ahí va, esa bomba estaba cerca. Ostras. Se ha ido. Se ha ido, sí, sí, sí. Se me ha ido, sí. Se me ha ido, sí. Mierda, hay más. La ciencia, hija, sí. Terminarán cayendo, no te preocupes. No tienes prisa. Cubridme. Echaré un vistazo. Vale. Uf, cuánta gente. Posición incorrecta. Podríamos haber matado al señor de allí detrás. Seguramente. Será mejor que eche un vistazo. Vas a permanecer escondida el día entero. Lo justo para matarte, no te preocupes. ¿Ves? Así. Y así. Vienen los. Sigue habiendo musiquita, así que entendemos que sigue quedando alguien. 8 más 1. Vale. Prácticas de arqueología de Lara. Sí, sí. Bueno. Ya no hay música, yo que sé. Vamos a latrocinar. Ya tenemos toda la munición. ¡Ole! Ah, no, mira. Quedaba un señor aquí. Espero que no haya más. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Papelicos. Ah, esto es un bote para hacer cosas. Nada. Ahí, perdón. Una caja. Otra caja. A ver, de momento un poco el psico-killer sí que me parece. Pero vamos, como en el 2. Ah, vaya. Je. Podría haberle dado los bidones y se hubieran muerto bastante antes. Ah, vale. No he esperado. Ah, sí, 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 sí. Están bien ahí a lo bruto. He tocado solo. ¡Ahí está! En serio. En serio. ¡Alto! No le hagáis daño. Pero sí. Ok. Lara Croft. Ajá. El Dr. Fulanes. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. Ja. 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 La llave de Chancel. He sacrificado mi vida por esto. ¿Dónde está la caja de Chancel? Dámela. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Sí, para esto no necesitaba ganzúas. Que va, que va. Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. Tú habrías hecho lo mismo. Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. Como la vida real. La tragedia que has provocado. Está bien esto. O sea... Curioso. La purificación ha comenzado. Ahora depende de mí. Detenerla antes de que nos consuman. Fantástico. Y no van a matar a Lara ni nada. O sea... Hemos intentado asesinarte... En los últimos cinco minutos... Con medio ejército. Pero ahora ya no. Ya por correr. Por... Va, que hostiazo. Vale, creo que tengo que ir intentando esquivar la muerte. Ahí va. Vale, vamos. Vale. Es como el aquapark. Pero más letal. Ahí va. Abajo. No. Ahí. Cojeteo algo. Yo que sé. Estoy intentando. Vale. Ahí va el coche. Eh... Joder, me traes el suelo. Das. Au. Vamos a ir. 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 la angustia Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ahí el chaval, que mal lo vas a pasar No, no, si no, él no se ha soltado Otra vez Conteo, gracias Atila Gracias por los conteos Atila, es hacia arriba Madre mía Bueno Casi no has matado a nadie, Lara, no te preocupes Supongo que Son gajes del oficio Sí, 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 sí Es Lara, sí He fallado O peor Domínguez Tiene la daga, la perdí Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé, cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad Ese tipo debemos, debemos detenerlo Es todo culpa mía Lo, lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo No, 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 no Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad Necesitamos la caja de plata Vale, pero antes vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja Tengo que irme solo yo ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara No estás solamente tú Esta gente nos necesita Y nos necesita ahora Bueno Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta Y si, esta gente estaba aquí arriba y había dejado morir al niño, efectivamente A nadie le ha importado nada los gritos de agonía del chaval Voy a ayudar a esta gente Y luego buscaré un avión Nada, chavales, ya sabéis Vosotros desencadenad del apocalipsis Y luego desentendeos La que has liado, amiga La que ha liado, eh Yo no le he dado a ningún botón Eso ha sido automático Eso lo ha hecho ella solita Yo solo le he llevado hasta allí Si ya los gráficos del 2 me parecieron sensacionales Esto es una pasada Ya al margen de que nos metamos un poco con la movida Y eso va a ser justo donde empieza el videojuego En el momento en el que el avión salta sin nosotros Hace dos días, os recuerdo Creo que buscamos una montaña volcánica La corona de plata debe de ser un anillo de nubes No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes ¿De antes? No, de hace unos días El enigma dice Sigue el corazón de la serpiente Hasta la montaña coronada de plata Donde deliberan las gemelas ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada Es solo un poco de lluvia Nos centraremos en la montaña con nubes Una montaña con nubes Si la encontramos ¿Cómo sabremos que es la correcta? No lo sabes Esa es la magia Intuición Es la única pista Ojito El mural dice que habrá más desastres La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trinidad Vale ¿Pero cómo lo sabremos? Jona Lo que sentí al coger la daga ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso Fue como si hubiera despertado algo Sé que no tiene sentido Sé que es difícil de creer Pero confía en mí Muy difícil de creer tampoco es Teniendo en cuenta lo que pasa en el dos Confiemos el uno en el otro Pero bueno Sí, ahora despertaba a Chulín O algún colega ¿Y a vuestro piloto luego le da un chungo? Miguel, qué mal te veo Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Yaku Vamos Bueno Puedo dejaros cerca o no Agarraos, esto se va a mover Granizo Mierda Lo ha dicho otra vez Dicho otra vez ¿Qué estás haciendo? Voy a estabilizarlo No hay paracaídas No podemos saltar Y hace el avión Ya voy yo Bien Jarta tierra Miguel, F Por favor F en el chat F fuerte Por Miguel Él solo hacía su trabajo Y ya nunca más Y ya nunca más Saber de todo Menos abrir cofre sin ganzúa Habéis visto donde hemos estado antes Para abrir el cofre sin ganzúa O sea, cuando nos dé la ganzúa Tendremos que volver de nuevo a México Desde Brasil Solo para abrir un cofre Es que, en fin No, Yona no está Yona se fue Yona se aparta de mi vida O se aleja No me acuerdo como era Se aleja, ¿no? Yona no está Ay, ay Si te caes Te caes, mujer Por Dios Madre mía Para limpiar todo eso Aterrizaje complicado, dice Ostras, tú Ahí tenemos una foto de Domínguez El doctor Pedro Domínguez Es un arqueólogo experto En la historia precolonial maya Mi padre lo mencionó En sus notas Más de una vez Es la pista que Yona y yo Estábamos investigando Cuando vinimos a Cozumel Su excavación en Cozumel Fue uno de los últimos lugares Que mi padre visitó Antes de que lo mataran Si hay una conexión Quiero descubrir cuál es Pensaba que el doctor Domínguez Solo era el líder De la célula local De la Trinidad Pero jamás imaginé Que terminaría siendo El líder del Alto Consejo De la Trinidad Ojo, chavales Del Alto Consejo De la Trinidad Bueno Aquí va a haber trozos De avión Por todas partes Vamos a andar despacito Nos va a salir Un mono Un oso Un jaguar O Superman O todo a la vez A ver Es cierto que Miguel No estaba en el avión Pero hombre En fin Yo juraría Que mal Ha terminado Igual Tira Este es por un minuto Que se va a hablar En estos juegos Sí, sí, sí Y además Nunca No tiene ninguna secuela Nada Le dura más de dos escenas No pasa nada Ya ves Ya no le duele Ya está bien Todo en orden Hierba medicina Podría ser útil Espados Correr o no correr De momento No No Saltar tampoco Vale Ramitas A ver Esto Esto está genial O sea Bueno Un montón Me vendrá bien Más tarde Yona Yona Habrá aterrizado Unos cuantos kilómetros De distancia Hola ¿Hay alguien? Ya podemos correr Eso significa Que dentro de nada Va a haber Va a haber toñas O O O Va a haber que huir Idea superficial Toda Sí, sí Quien fuera La que me acuesto Tarde Tía Luego nos dicen Que tenemos que ir A hacer escalada Sandra Que es que no entiendes A ver Si yo tuviera La capacidad Para Para regenerarme Que tiene esa señora Yo me iba A hacer escalada ¿Qué señor? Esta se acaba De caer De un árbol De un avión Hostiazo legendario Da igual Ya va a trepar Míralo Madre mía Hay alguien allí Tengo que acercarme Puede ser Jona Puede ser Miguel O puede ser la Trinidad Y el mapa está Para que veas cosas Supongo Bueno Nunca me ha gustado El mapa Hay nidos Mira Para coger plumitas Para hacerte Los arcos Pasa lo mismo En todos los juegos Ay que sales Que bonito Es muy bonito El jodido juego Plumita Quieres que vaya Hacia allá Hostia Yo hay días Que eso no lo salto Si Monitos Llevan un rato Por ahí Pajaretes Como me ataquen Todos los monos A la vez Nos vamos a reír Y monetes Y monetes No tenemos cuchillo Para desollar esto Fantástico Oh Un pañuelo En el monograma pone PHF Seguramente perteneció A Percival Harrison Fawcett Vale Y lo sabes Porque Las letras No pueden significar Yo que se Palomino Hernández Fernández Sabes Ok Percival Vale Pajarito Las ramas Y la subida De nivel Pajarito Aquí muchas cosas Oye Peter Hanford Todo esto es culpa mía Debería haber Escuchado a Jonah Hacincroft No va a perder Tantos jugos Nunca debería haber Cogido esa daga Espero que no haya Más heridos Ni más aldeas Destruidas Cuatro puntos de habilidad Vamos a ver Que hemos subido Cuatro niveles Chavales Llevamos Hora y media Hora y media De juego Algo menos Yo diría que una hora Y hemos subido Cuatro niveles Bueno Habilidades Buscadora Mejora Tus habilidades De exploración Y observación Guerrera Matas Fuerte Y carroñera Fabricación Y sigilo Vale Elige una habilidad Para aprender De entre cualquier casilla De color azul Rojo O verde Las habilidades Con contorno blanco Ya se han comprado Y aprendido Porque vienes En señá de casa Las casillas oscuras Se desbloquean Cuando se obtiene Una habilidad Adyacente Algunas habilidades Se tienen que encontrar En el mundo Y no suponen Comprar Eso pasaba también En el anterior Power level A lo loco Hombre Había es de senda Madre mía Ah Estas son las De las tumbas Vale Vale Estas son bloqueadas Vale 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 Hemos dicho Que matar Son las verdes ¿No? Vale Las rojo No No Son las rojas Las rojas De furia Vaya A lo loco Aullido De saraguato Toma ya Esto es Carga De puma Eso está bien Vale Están desbloqueadas Estas dos Esta Desbloqueadas Permitibles Estas Matar Matar en silencio Matar Y lutear más Sí Un poco más o menos Yo creo que el juego Va de eso Velocidad De saraguato Impide que te escuerras Al agarrarte un saliente Y aumenta el tiempo De atención a trampas Y enfrentamientos No está mal Caída de zorro Recibes menos daño Al caerte Eso nada Aunque luego está guay Porque cuando le das a la C Que es la segunda parte Como que haces la croqueta Y no te fostias Pero Apuntar a la cabeza De un enemigo Se activa la asistencia De apuntado Eso Eso pone las cosas fáciles Sí, sí, sí Vale Uy, si no dan logros Pulmones de caimán Madre mía Qué cosas Bueno, y claro Coger esto Nos desbloquea Esto Aguante de puma No, eso es solo cuando te curas Ñ Ñ Ñ Finta de puma Ñ Bueno, vamos a ver Qué nos ofrecen El resto de caminos Que no nos interesan Tanto Ese está bien Eliminaciones en cadena Daréis una baja silenciosa Sin alertar A los enemigos cercanos Ojito Trampa señuelo No me convence Saquea los que matas Ñ Vengalas Flechas señuelo Granadas venenosas Esta señora Por favor Cartuchos de conmoción Esto se nos va, eh Recuperar flechas al saquear Esto está bien Recuerda que tiene recursos De fabricación Esto está bien No están mal estas dos Esto es Artefactos Monolitos Estos también Objetos de desafío Uff Hay muchas cosas muy Suculentas Fíjate que la del lado Este no es del todo Me ha gustado una de estas Espera ¿Cuál era? Esta Si 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 Saquear Automáticamente Bueno Buscar el corazón De los animales Grandotes Vamos a cogernos esta y esta, yo creo. Venga. Eso es. ¡No! ¿Cómo que cuesta dos puntos de habilidad? ¡Pero qué robo! ¡Ostras! No me había fijado. Bueno. Pues esperaremos. Y en este momento no tenemos nada. Vale. De esto no podemos hacer nada. Mejorar armas, no sé qué. De esto no podemos hacer nada. Vale. No tenemos ningún arma. Eso no está bien. Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Quizá hay algún trozo de chazarra afilada entre esos restos. ¡Olé! Muchas gracias, Harry Hall, por esa pedazo de sub. Escuchad la música poderosa. Potente. Son capibaras. Me alegro porque si fueran cosas que me quisieran matar estábamos un poco pocher. No podemos subir, porque no podemos subir eso. No, por ahí no vamos. No. Pero por aquí sí. No podré abrir eso sin una herramienta. Todos capibaras te quieren matar, pero son unos caballeros. Son elegantes, son discretos, son exquisitos. Son maravillosos. Buena gente. Necesitaría una herramienta para abrirla. Una herramienta para abrirla. Pero que es una caja, señora. No pasa falta de herramienta, cojo palos. ¿Eso sí le puedes abrir? Ahí va, qué hostia. Ah, pues no. Capibara se ha asustado. Normal. Aquí la loca a las coles. Pegando saltos. No llegamos ni de coña, ¿no? Pero me dejan subirme a los cables estos. De momento no te quiero comer, pequeño capibara. No te preocupes. De momento. Con las cosas que haces que no te puedas subir a eso, me parece fatal. Oh. No, 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 no. Bueno, pues no gira hacia donde yo quería que girase. Es que a pie barra lo tengo asustado, ¿no? Lo siguiente. No tenemos cuchillo tampoco. Nada. Mira, un diario. Página del diario. Míralo. Dejo aquí esta página para aclarar cualquier misterio en caso de que el resto de esta misión resulte ser tan letal para mí como lo ha sido para mi equipo. Me llamo Jack Fawcett. Partí de Cuyabá, Mato Grosso, el 20 de abril de 1925 con mi padre, Percival Harrison Fawcett, y mi gran amigo, Raleigh Rimmel, en busca de la ciudad perdida de Zeta. Soy el único que sigue con vida. Unos felinos de la selva acabaron con mi padre y una torpeza mató a Raleigh. Estoy extenuado, pero me niego a rendirme. Mi padre creía que estábamos cerca de Zeta, y yo también lo creo. Así que dejando dos tumbas a mis espaldas, seguiré avanzando hacia el norte con la esperanza de no encontrar también la muerte. Señor, va usted... ¿Está usted pocher? Esto es un charquito sin más, ¿no? Para que no te hagas daño al caer. Todos los... ¡Uh! 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 ¡Ahí hay una cosa! Claro, pero necesitas flechas con cuerda, claro. Obviamente. O sea, todo súper fácil. Este es nuestro campamento, ¿no? Donde los monetes, sí. Muchos palos, muchas ramas. ¡Ah! Tumba de desafío cercana. Nosotros no tenemos ni arco, ni nada, de nada. Míralo. Aquí tenemos el acceso a una tumba de desafío, y no tenemos con qué entrar siquiera. En fin. Fatal, me parece, Lara. Fatal. No llegamos, ¿vale? ¡Au! Esto es lo que no puedes abrir. No podré abrir eso sin una herramienta. ¡Ay, hija mía! Cripta descubierta. Cripta descubierta. Lol. Cusco. Cusco pertenece a Hernando Pizarro, representante legítimo de la corona española. Diego de Almagro ha sido capturado. Rodrigo Ordoñez ha muerto y sus fuerzas heréticas han sido derrotadas. Cruzamos las montañas y llegamos a la costa, fuera ya de Cusco. Ordoñez marchó para encontrarse con nosotros en Cachupampa, para gran desgracia de su caballería. Sus falconetes hicieron que la infantería de Gonzalo cargara de forma desordenada. Pero el terreno pantanoso impidió que sus caballeros pudieran disfrutar de una verdadera ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales cruzaron el río e hicieron que lloviera fuego sobre los rivales. Pizarro y Ordoñez dirigieron a sus respectivas caballerías, que se unieron en una única columna de ataque y cargaron al galope, mientras todos los hombres gritaban. Nunca había visto nada igual. En algún momento, entre el caos de la batalla, dispararon a Ordoñez y cayó muerto. Dicen que el cobarde de Almagro se retiró del campo de batalla a lomos de un burro. Muy apropiado. Extracto del diario de Alonso Luis. A tope. Esto nos deja de meter a la mal, pero no puede haber, claro. Y aquí no podemos entrar porque tenemos linterna, pero no tenemos arco. Ok. Luego se me olvidará dónde están todas estas cosas y me cagaré en la leche. Venga. Vale, lo mismo otra vez. Es para ir desde aquí. Era un pate o algo, señora. No podemos pasar al otro lado, por ahí, ¿no? No podemos subir, no tenemos violeta. Acepto ideas. Acepto ideas. Era más sencillo, mirad. Ya está. Bueno, o no era más sencillo. Por lo menos esta vez no ha dicho mierda. Otra vez. Otra vez la morena morena. Ay, que me ha mordido. Bueno, ya puedes comer, morena. Bien, ya tenemos algo afilado con lo que hacer cosas. Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. La madre... Recoge restos para afilar el cuchillo. What the actual fuck? Y llevamos dos de tres restos. ¿Se refiere a las cajas? Entiendo que sí. Justo lo que buscaba. Aunque necesito más. Ah, pues no. Cosas en general. Vale. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. No, vale, no se puede eso. Calado, Capivara. Vale, ya lo hemos desbloqueado. Lo de hacer cosas. Míralo. Bien. Tenemos cuchillamen. No nos sirve para subir de nivel. Bien. Creo que ya está bien afilado. No es malo. Algo impi... Ah, hay una segunda cuerda sujetándolos. Sí, ya puedo recuperar mi equipo. El arco, bien. Violet y eso. Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Eso digo yo. ¡Señorita Croft! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¡Mierda! Vale, mierda. Ok. Por favor. 12. Vaya. A ver, igual ahora ya podemos ir a la cripta y eso. Vamos. Eso es el desafío, ¿no? Esa es más complicada. Creo. Oh, no. Pero aquí había que entrar con Violet, ¿no? No, sí, no, aquí no se puede. Sí, no, aquí no se puede. Sí, no, aquí no se puede. Espera, que igual ahora no me... Ah, no, que esto también va con... ¿Pero qué? Pues nada, me falta el Violet, chicos. Vamos. No podemos... Es verdad. Tenemos 17 balas, por cierto. Que no hemos mirado si se podían fabricar más o no. Ok. 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 Fletcher, no balas. Me tenéis. Joder, cosa más bonita, repito. Ah, y aquella es la pocita donde hemos encontrado antes la carta de este señor. ¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? Oh, no. Es una F con retardo. Se lo ha comido un jaguar. ¡Miguel! ¡Miguel! Se lo ha comido un jaguar fuerte a Miguel. A sólo debido al gran cebollazo. Para nada. Ay, perdón. Le he pegado al micro. ¿Puedes coger esto, señora? Gracias. Ha habido uno, ha habido uno. Ha habido uno, Atila. Sólo uno. Es el 12 que ha puesto Sandra. Una descripción de un monstruo. Todas las lociones del mundo parecen tener su propia criatura bípeda que habita en el bosque. Aquí se conoce como Sissimite, que significa guardián del bosque. Ajá. Dicen que es grande y siniesco, y que mata a los hombres humanos de inmediato. Pero que se lleva a las mujeres a su cueva para aparearse. Ok. Fantástico. ¿Podríamos volver al campamento a subir de nivel? Podríamos. Pero no lo vamos a hacer, ¿no? ¡Miguel! O sí. Venga, vamos a hacerlo. Es que tiene pinta de que eso es punto de... Pa' volver vas a pasar un rato. Como esto de momento sigue estando aquí. Vamos a aprovechar. ¿Por qué Miguel sabemos todos que está más muerto que Carraguca? Nos han dado una vana y leve esperanza. ¡Epa! ¡Epa! Queríamos cuidarnos una de estas, ¿era, no? Esta. Esta es. ¡Epa! Vamos pa' allá. Nos va a matar un pumao. Nos va a matar un pumao. Jaguar. Cosa. Felino gigantesco. Carnívoro. Cabreado. Seguramente. Efectivamente, sin Piolet no se puede volver a subir. Así que hemos hecho bien. Huele mal, ¿no? Fantástico. Estás pisando a Miguel. ¿Ves? Para sorpresa de nadie. A ver cuántas veces nos mata. Venga. Lo hemos conseguido, el bicho. Algo. Pero dos. No. En serio. Otra vez reboza un barro. Huye del territorio de los jaguares. Ok. No estamos huyendo muy deprisa, la verdad. No estoy entendiendo por qué me dice huye del territorio de los jaguares. Tengo que ir con cuidado. No es por aquí, entiendo. Ah, no, sí. Es por el huequito este. Maravilloso. Un gato escapista. Miguel era el bait. Maldita sea. ¿Qué? Maldita sea que. Hija, vive esa asusta. Se tenía que haber comido doce veces ya. Derrota a los jaguares. Sí, ya está. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Qué mal. Eh, le daba la C, eh, hombre. Hay que nos quedamos sin flechas, hombre. Vale. Mantén pulsado para que... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, este se ha muerto por osmosis, ¿vale? Porque ha decidido el juego que nos iba a atacar y se iba a morir. Aquí, claro, queda otro. La mata a su primo. Oh, Dios, Dios, Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pret radios! ¿Así que estás? de pasar? No entiendo nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En serio? Madre mía. ¿Cómo estás? No sé qué acaba de pasar, ¿vale? O sea, no sé qué acaba de pasar. No sé si el gato ese le hemos gustado. Es el primer jaguar caníbal de la historia. Se va a comer a su primo. A ver, que me lo explique alguien. O sea, a ver, Aska, es que ahora ha olido en nosotros la brutalidad. Hemos desencadenado la apocalipsis. Ah, que se ha muerto un pollo random que hay por aquí también. Vale. Es el espíritu jaguar. Ojo. Igual es por el tema guerrero que llevamos en el cuerpo diario o cosa que hay aquí. Papeles. No papeles. Estos son papéricos. Ha hecho el juego que hiciéramos no sé qué. Creo que se ha equivocado de botón porque es este, ¿verdad? Sí. Exacto. Vamos a hacer flechas ahí unas pocas. Vale. Máximo. Mejor. Mucho mejor así. Perdón. Arriba. Hombre, de más trozos de avión. Están parte de los restos. ¡Jonah! Sí, porque Miguel ya no... Miguel ya no grites, Miguel, que no... No te escucha. Sí, lo de escalar los árboles me ha quedado claro antes. Bien. Diario de chaca. Seis de junio. Padre parece seguir conservando su entusiasmo aunque tengo mis dudas. Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos. Tenía la mirada perdida en las estrellas. Si no fuera por todas las historias que ha compartido sobre el Amazonas en el pasado, pensaría que estaba triste. Incluso apesadumbrado. Puede que los causantes de tanta consternación sean los insectos que logran abrirse paso por las mosquiteras con las que cubrimos nuestras cabezas. Permíteme dudarlo, Lara. Por ahí no podemos seguir porque no tenemos violeta. aquí hay un conejo que nos mira asustadito. Vamos a dejarlo estar. que no hay nada. ¡Opa! No hay nada. Digo muy pronto que hay una cueva. ¡Ja, ja! ¡Sí que hay! ¡Sí! ¡Una mochila! Bien, 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 bien. Ahí va. Se mueve muy deprisa esto. No me deja mover para la izquierda y para la derecha. Pero sí puedo mover con el ratón, ¿vale? Una reliquia al lado del campamento. Ok. Bueno. Selva peruana estamos. Claro que vamos en lugar de ir a Brasil y vamos a Perú. Vale. Madre mía. Tenemos muchos sitios a los que ir porque por allí delante podemos ir también. Pero todo esto también. Lo que pasa es que esto esto parece que la movida continúa por aquí porque es donde tenemos nuestro amigo la brújula. Vamos a ver si se puede ir por aquí. A ver qué hay. Pues otra cripta por la que no podemos ir. Venga. Y ahora algo para salir de ahí. Vale. Y luego te resbalarás y cogemos el piolen seguramente. Y ahí abajo he visto el brillo de monedas creo. Sí. Pero bájate chiquilla. Ya lo es. Ja 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 ja. Las cosas que nos hemos dejado por Dios. 1 de agosto. Esta noche el sueño no se elude. La selva está enfadada y la luna se muestra poco cooperativa. La imaginación humana divaga sin cesar en una oscuridad tan profunda. Puedo oír el aliento de la selva ululando tras mis orejas. Su aullido grave sacude el suelo en el que yacemos y su energía frenética hace crujir los árboles sobre nuestras cabezas. El descanso se ha convertido en el objetivo principal de nuestra búsqueda y siempre nos encuentra en el momento más inoportuno. He advertido que padre a veces camina medio dormido sujetando a duras penas el bastón. La comida se ha terminado y el agua de lluvia y las vallas que recogemos son nuestro único sustento. Pero ninguno de los dos estamos dispuestos a rendirnos. Temo que la tozudez que nos ha traído hasta aquí nos conduzca también a una muerte temprana. ¡El avión! Sí, sí, claro. ¡Estás ahí! ¡Claro que el avión! Toma, cebollazo y el piolet tal cual habíamos dicho. ¡Tú también! Sí. No lo consiguió. Bueno. A ver. ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando a Genho pero no crece por aquí. ¿Me dejas verla? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos se te pondrá peor. Siéntate. ¿Todo bien? ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré. Te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? La del mural. No lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor deberíamos detenernos. y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Yona? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? Miguel no. A veces siento que debo seguir adelante porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. Qué gusto. Eli, uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Mata. Esta señora mata lo que sea. Cinta americana. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kugwapyaku podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Vale, esto es un campamento. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andabas por ahí. ¿Y cómo tenía la pistola de bengalas? Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando... Pobre hombre. ¿Me explicas cómo terminó Eli en tu brazo? Podemos pasar por aquí. Échame una mano. Ah. Acá hay un pueblo. ¿Ves eso? Debe de ser Kugwapyaku. Tenemos que bajar ahí. Pues... No. No. Lo que vamos a hacer es... Venir... No me lo puedo creer. O sea, podéis pasar y no podéis pasar para el otro lado. En serio. Ay, Dios mío de mi vida. Sí, por aquí va a pasar tu amigo. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos. No te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. Bueno. Dios. Ya casi estamos. Falta poco. Ya casi estamos. Lo he oído. Si has dado un pie. Te tengo. ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Bueno. Es un poco relativo eso. Estoy bien. Uy. ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron ser los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. Vale. Experiencia por leer cosas. El puente está bajado. A lo mejor podríamos levantarlo con esos contrapesos. Quizá. Representa al dios inca Kohn era hijo de Inti el dios del sol y de Pachamama la diosa de la luna. Kohn estaba a cargo del viento y la lluvia. Pachamama es la tierra madre ¿no? La luna. La luna. Mientras que su hermano Pachacamac estaba a cargo del tiempo que venía del norte. Bueno, es de las dos cosas. No soy especialista. Interesante. Aquí hay dos serpientes ahí enfrentadas de madera o algo. Seguro que esta agua es potable. ¿Quieres probarla? Creo que me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento del avión. Vale, está para subir pero se anda desde arriba. Sí, llego a saber que pasaría tanto tiempo en la selva. Habría prestado más atención durante mi año en los Boy Scams. ¿No era lo tuyo? Bueno, con mi situación familiar no podíamos hacer muchas cosas de esas. Está todo siempre lleno de cosas que hacer. Madre mía. La vasija sirve como receptáculo para las ofrendas de cacao y grasa animal. Una vez llena se lanza a las tierras de un campesino al inicio de la temporada de siembra como regalo para Pachamama, la diosa madre. Se dice que si esta acepta el regalo el campesino tendrá una cosecha abundante y una buena temporada de cría. Ok. ¿Y tú? ¿De pequeña estuviste en las... Pesa mucho. Échame una mano. Échame una mano, primo. Nada. Vale. Vamos a soltarla. Despacio. Sí. Es necesario que el agua fluya. Esto describe algo cercano. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su lucha eterna. Claro. Sí, son las serpientes que he dicho yo antes. Estas. Ven con Lara. Vale. Es necesario que el agua fluya. No pe. Es necesario. Vale. Vale. Estos son como contrapesos. Si nos tiramos nos morimos seguro. Voy a hacer que el agua fluya por esto. Esto tiene más sentido. Eso ha hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente. El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. El cubo pierde agua. Venga, lo intentaremos de nuevo. Vale. Este va con prisas. No, es desde abajo. Es desde abajo. Tengo que bajar. Voy a tener que soltarla. Vale, Jonah. Puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Uy, Jonah, qué ágil. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Dónde está la muerte ahí? Pues ve. Yo no. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. Pero no, no. Para de romper la cosa. Ah, vale. Para verlo. ¿Qué es? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. O la salida está por aquí. Seguro que sí. Me hace mucha gracia como... El ojo de la ves. Se hace cuatro para usar plantas de percepción. F4. Ah, para chutarte plantas. Entiendo. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización. Estas ruinas son distintas a las de México. Dale. En fin. Señor. ¿Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Un pasadizo. Qué prometedor. Ah, vale. ¿Por qué estaba de charla? Recuérdame cómo era el enigma. Sigue el corazón de la serpiente... Hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. ¿A qué distancia crees que está Kwak Yap? Suponiendo que es el camino correcto, es difícil saberlo, pero el sistema de riego es buena señal. Cierna. Aquí hubo gente en algún momento. Esperemos que siga alguien. Estos dos dioses son los señores del inframundo maya. Sibalbá, que significa literalmente lugar del terror. Bukupkakish, cuyo nombre significa siete guacamayos. Era un pájaro monstruoso que, según se decía, llevaba el sol falso en su pico. Su subordinado era un kamé, que significa una muerte. Ambos fueron derrotados y asesinados por los héroes gemelos, tras desafiarlos a varios juegos en los que ambas partes hicieron trampas. Bukupkakish perdió a los dardos cuando los héroes gemelos usaron cervatanas. Ojo. Ojo, eh. La cantidad de cosas que estamos aprendiendo. Vale, pues si el juego continúa por ahí, entiendo que la tumba está por el otro lado. Ah, no, por aquí es por donde hemos venido. Pues no sé dónde está entonces. Vale, vamos a montar el campamento. Recuperar a Yona es un alivio, sobre todo después de lo de Miguel. Al menos Yona no me preguntó por lo ocurrido, por los jaguares. No quiero que se preocupe. Si queremos vencer a la Trinidad, tenemos que estar alerta. Ah, esta es la que nos han regalado. Vale. Esto es que dure más tiempo. Ah, enemigos humanos. Uh. Bueno, estos son los pulmones de Gaiman, que hacen falta dos puntos. Este que es el de... Ah, este está guay. Pues este. Este está muy bien. Yo creo que lo vamos a ir dejando, chavales. Vamos a guardar partida, por si acaso. Un huequito vacío. Vale. Y vamos saliendo. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal se nos ha dado. Hemos tenido de todo. No.